No soy una genio, solo fui una tonta mamá, fue demasiado, yo debía parar, soy adicta al juego, dejé que siguiera y ella perdió, en mala madre me convertí. Mamá, está bien, jugué con un maestro del ajedrez, claro que perdí. Pero lo hiciste muy bien, ¿por qué no aceptaste el empate? Porque quería ver cómo me derrotaba, es decir, si tomaba el empate no hubiera aprendido nada de eso, ¿entiendes? Ay, me siento orgullosa, brazo sangriento, madre e hija.